Oye, 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 que sabor Vamos, vamos a bailar, en la plaza está el mandango Un negrito, una neguita, en la orilla está bailando La pula muy caliente, yo la seguiré bailando Los espermas van llorando, en la soledad gritando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el mandango Que bueno que está el mandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, en la plaza está el mandango Un negrito, una neguita, en la orilla está bailando Con todo el sabor a Puebla, los copes y el rumbo Los villanos del sabor, de Ezequiel López Vamos, vamos a bailar, en la plaza está el mandango Un negrito, una neguita, en la orilla está bailando La pula muy caliente, yo la seguiré bailando Los espermas van llorando, en la soledad gritando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el mandango Que bueno que está el mandango, todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, en la plaza está el mandango Un negrito, una neguita, en la orilla está bailando Que bueno que está el mandango, todo el mundo va gritando Música